¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! ¡Bailando, gozando, vamos a cantar! ¡Ay! ¡Marisol! Amigos, muy buenas noches. ¡Arriba, arriba! ¡Con mucho cariño para la asociación Aymar! ¡Arriba, chicas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sáquese parejita! ¡Sáquese parejita! ¡Bailando y gozando por los 20 años de vida artística de Marisol de los Andes! ¡Ay, ay, ay! ¡Bailando y gozando por los 20 años de vida artística de Marisol de los Andes! ¡Aquí me da toda mi carta a ese grato! En esa carta siempre lo le digo Que no se olvide de mi gran cariño Aquel amor que yo le he brindado ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Otra vueltacita! ¡Vamos! ¡Vamos, Lucy! ¡Así, así! ¡Con mucho cariño para el Grimor! ¡Robinson Ayer! ¡Bailando y gozando por los 20 años de vida artística de Marisol de los Andes! ¡A las cuatro de la madrugada! ¡Pero que tenga buenos sentimientos! ¡Salud, salud, salud! ¡Está bien! ¡Ay! Yo pensé, yo perdí un rapa mínima ¿Cuánto me compras por una carrerita? ¡Pero que tenga mucho logra wino! ¡A las cuatro de la madrugada! ¡Pero que tenga buenos sentimientos! ¡Así, así! ¡Para Mollipiña! ¡Arriba Mollipiña! ¡La familia con Mollipi! El quien dice que no se goza con los eleganes Sabiendo que a tu hogar se goza más que el dueño El quien dice que no se goza con los eleganes Sabiendo acomodarse cosas más que el dueño ¡Vamos, Luis Cárdenas! ¡Vos huercos! ¡Conte la vida! ¡Así, así! ¡Vamos, Nora Laura! ¡A ver, a ver! ¡Así que ya va a verte! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos, dos zapatas! ¡La familia Guamán! ¡Arriba Miguel! ¡Asá, asá, asá!